... descubrió a Claudia Yosa cuando vendía comida en la plaza de su pueblo, pues intentaba recabar fondos para su fiesta de promoción. Magali ahora es una estrella de talla mundial, que impresionó a todos en Berlín con sus cantos en Quechua, cantos que ella misma compuso. Magali, mándale un saludo a Wanda, a tu mamá, que está allá seguramente. Bueno, le mando muchísimos saludos a mi mami, a la gente de Wanda, a mi gente, a las señoras, a todo el mundo, a todo el mundo. Y estoy muy contenta. Ya luego compartiré toda mi experiencia en lo que estoy viviendo acá en Berlín, cuando regrese a Perú. Magali también quiso cantarnos desde Berlín. ¿Qué papuro tienen que joder, un puñado de chino? Les gusta la manera como canto. Dice que les llega al corazón, así me dijo. Así, todo el mundo me dijo. Les regalé mis canciones, cinco canciones que voy a sacar recién. Durante la época de estreno de Madeinusa, en el 2006, Magali viajó con nosotros, pueblo de Wanda, en lo que fue un reportaje lleno de emociones intensas. Magali había rodado Madeinusa en Ancash y había viajado a Europa para recibir un premio. Hacía un año que no veía a sus padres. Un encuentro que traía de vuelta a una actriz con un gran futuro. ¿Qué pasó? Tranquila, está en el lugar. Tranquila, está en el lugar. No va a venir. Calma, está en el lugar. No sabía cómo me sabes para venir. Yo sé que esto va a terminar, ¿no? La película y todo eso. Pero yo me siento contenta. Yo sí estoy de las punas. Tú que cantas, y es muy triste. Le agradezco a Claudia que me haya encontrado, porque sin ella mi vida no hubiera sido la de ahora, ¿no? La de cumplir mis sueños, la que siempre he querido ser cantante. Y me estoy dando ese gusto de estudiarlo, ¿no? ¿No quieren agarrar las tetas? ¿De quién? De mi vaca. ¿De quién estás pensando? Esa vez Magali sacrificó un par de cuyes para la cena, y pudimos contemplar a una muchacha en el amanecer de su esplendor. Te voy a saltitar. La cena llega con la proverbial hospitalidad huantina. Llegó pateando un penal. Sírvete. Espero que vengas y nos iremos a Huanta para que nos invites otro Cuy. Ya, yo con Teta regreso para ir nuevamente a Huanta. Perfecto. Para invitarle otro Cuy, pero esta vez pagas. Yo pago, yo pago. Es más, yo llevo el Cuy, yo llevo el Cuy. No, el Cuy de Lima no. El Cuy de Lima no. No tiene el mismo gusto. Sin alma. La teta asustada es una película donde Magali luce todo su talento. Un papel difícil, una muchacha aterrorizada, una huella con la que debe vivir y callar. Es la historia de Fausta, una joven que heredó un miedo visceral desde el pecho de su madre. Desde la leche que bebió de una mujer que fue violada durante la guerra contra la subversión. La cinta es la primera en la historia del cine nacional en ser incluida en la sección oficial de la Berlinale. También había ganado junto a Coliseo de Alejandro Rossi el concurso de proyectos de largometraje de Conacine entre 40 postulantes. El jurado resaltó la originalidad, autenticidad y consistencia de un guión que explora una historia de mucha conflictividad y se aleja de las usuales convenciones cinematográficas sobre el escenario andino. Claudia Llosa tuvo que pedir financiamiento en varias instituciones para conseguir su total culminación. La película fue rodada en Ica y en Lima. Si tú me ganas, yo te regalo una teta. La teta asustada, así le dicen al renacer, así como ella, sin alma, porque del susto escondió la tierra. Claudia Llosa escribió el guión de la teta asustada mientras rodaba su ópera prima, la premiada Madre y Musa. Esta película trata de una joven que intentaADE.